hola bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno pues como habéis visto hoy os traigo un vídeo de productos os voy a enseñar una serie de productos que me ha enviado la tienda de las manualidades a partir de ahora voy a colaborar con esta tienda es una tienda que se encuentra físicamente en barcelona aunque desde hace un par de años también venden online entonces bueno no solamente tienen productos de scrap tienen productos pues de todo tipo de manualidades así que si estáis buscando alguna cosa si véis por barcelona o si lo si compráis online pues buscar en la tienda las manualidades que seguramente que encontréis lo que lo que estáis buscando entonces bueno hace un par de días pues marta esta tienda es de dos hermanas y bueno pues marta se puso en contacto conmigo para para ver si quería colaborar con ellas y bueno pues me pareció interesante y me ha enviado una serie de productos que ahora os voy a enseñar y que durante este mes pues iré haciendo algún tutorial haré algún álbum haré bueno ya ya veré lo que lo que voy a ir haciendo con todas estas cosas que me ha enviado entonces bueno pues os voy a enseñar los productos que tengo y próximamente ya ya os subiré algún vídeo de algún duto sobre sobre utilizando todos estos productos entonces bueno voy a empezar con todos los productos que me ha mandado esta marca de nubo que es de tonic de tonic estudios y bueno pues esta marca ya os enseñé algún alguno de estos algún crystal drops que yo que yo había comprado pero bueno es que tienen una serie de productos que tienen muchísimas 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 cosas y la verdad que son cosas muy muy interesantes me ha enviado esta esta mousse que es pues para para dar textura todavía no no la he abierto la iba a abrir aquí con con vosotros y bueno como os digo pues para dar para añadir textura para veis en nuestros proyectos tiene un efecto así metalizado la verdad que es muy bonito y es muy suave tiene una textura muy muy untosa y bueno me parece me parece muy interesante como veis el tono la verdad que es muy bonito un efecto así cobre metalizado muy muy bonito así que bueno estoy ya deseando deseando utilizarlo también me ha mandado estos botecitos de crystal drops que como sabéis estos para hacerlos en amel o bueno para poner en relieve pues letras lo que nosotros queramos queramos poner el aplicador que traía es muy finito como veis entonces se puede dibujar con ellos muy muy fácilmente y para poner pues detalles en realce quedan quedan muy bonitos yo tengo estos tres tonos ya tenía algún otro que había cogido yo y la verdad que son queda luego un resultado una vez que está seco un efecto muy muy bonito me han enviado también estos polvos de embossing son negros también tienen me da la sensación lo que pasa que esto hasta que no lo haga no lo voy a ver el embossing me da la sensación que tiene un efecto metálico y bueno pues este este tono negro me parece muy muy bonito luego también estas otras dos pastas de textura con con brillantina como veis tiene unos colores mirad que verde tan tan bonito igual para aplicarlo sobre un con una máscara con un stencil queda 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 muy muy chulo muy muy bonito y está este bote de de brillantina de glitter como veis es extra fina es súper finita no la voy a abrir ahora porque ya sabéis lo que pasa con la brillantina es un tono así también marrón cobrizo la verdad que es un tono muy muy bonito muy muy chulo sí y bueno luego este bote de de cola y creo que es es un adhesivo creo que es debe ser parecido al al taqui pero bueno todavía no lo he probado cuando lo pruebe pues ya os diré que que me parece también me ha enviado estas blondas estas de corazones tan bonitas estas estas pequeñas que para los trabajos así para los álbumes para pintándolas con una fiesta siguiente la verdad que quedan quedan muy bonitas y estos sellos estos sellos que son de la marca scampería los dos estos con el teléfono llámame recuerdos sueños secretos son son muy bonitos así con un efecto como de como de mecanografía es bonito y estos que para un layout o para hacer para una las páginas de un álbum para decorar los esquinazos o los 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 bordes y demás tienen un diseño también muy muy bonito todavía no estampado con ellos no sé cómo cómo funcionarán pero son de estampería yo creo que los sellos de estampería suelen 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 dar bastante buen resultado así que bueno pues los utilizaré y y ya os diré que ya por último las los los papeles me ha enviado dos papeles dos colecciones de estampería y me ha enviado de también de de tonic estudios igual que la colección de que la serie de de nubo estos papeles como veis son de colores sólidos es cartulina texturizada de 12 x 12 pulgadas y trae son de 216 gramos o sea que está está muy bien y trae 10 hojas son cinco diseños o sea que trae dos hojas de cada color de estos colores está en tonos marrones y está en tonos verdes como como estáis viendo igual trae 10 hojas dos de cada uno de estos de estos colores y luego de estampería me enviado estas dos colecciones esta letters and flowers cartas y flores y esta steampan fantasy entonces bueno pues si os parece vamos a verlos que yo todavía no los he visto está bueno pues por lo que estoy viendo son papeles muy muy románticos el gramaje también está bien 170 tiene de gramaje y bueno es una doble cara esta de las flores esta de las letras suelen ser papeles muy 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 románticos así cuando vienen con letras las tarjetas estas que vienen muy bien para hacer los los proyectos de todas estas tarjetas para recortar vienen vienen fenomenal por detrás viene esta especie de de mosaico aquí más más etiquetas este de las flores por detrás así como para para escribir y demás esto bueno lo típico de de estampería que viene una de sus de sus hojas viene para recortar para hacer para formar un sobre y luego bueno pues las etiquetas redondas las cuadradas por aquí también más más letras aquí igual también para recortar tipo postal esto son como pequeñas postales igual esto para escribir también viene viene muy bien esto de cuadros es una colección muy muy bonita las mariposas las flores se pueden recortar también bastantes cosas todas estas tarjetitas esta de la libélula es muy bonita más 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 letras esta con todas las letras del del abecedario y ya está pues está está muy bien muy romántica ahora para las fechas que vienen de san valentín es una colección muy muy romántica vienen diez hojas a doble cara y bueno pues ya se me está ocurriendo algo para para hacer para hacer con ella y esta vez estimpa que tenía ganas de unos papeles así más pues como veis esta es mucho más oscura que la otra pero por eso muchas veces los los contrastes a mí me gusta me gusta variar de de papeles de contrastes de porque bueno muchas veces luego nos nos sorprenden a mí esta colección me me gustó bastante cuando cuando la vi se las la pedí porque la verdad es que es una colección muy muy bonita y bueno pues igual trae 10 hojas y también son de 170 gramos y bueno pues traen las tarjetas para recortar esto por ejemplo para un álbum masculino pues puede puede quedar puede quedar bien las tarjetas la página de esta de los relojes que es muy bonita las llaves las llaves las notas musicales esta de los corsés parece así muy estampado muy muy fuerte y demás pero luego combinándolo puede quedar un álbum un álbum muy muy bonito entonces bueno pues esta es la la colección de steam fan y bueno pues esto es es todo así que como ya os digo en en los próximos semanas pues ya me veréis trabajar con con todos estos materiales que la verdad que tengo muchas ganas de hacer cositas con ellos de probar todas estas las pastas estas de textura y esta mousse la verdad que tengo muchas ganas de empezar a utilizar todo esto así que bueno pues nada espero que os haya gustado y si no os queréis perder ninguno de mis vídeos suscribiros da la campanita para que os avise en youtube y nada como os digo nos vemos muy prontito muchas gracias por verme como siempre y hasta pronto chao